Es muy importante haber firmado el acuerdo con la Universidad de Harvard porque nos permite que nuestra gente se entrene con los mejores del mundo. Ellos dan un curso online que es realmente líder mundial y el estar asociados a ellos permite que nuestra gente reciba un entrenamiento de primer nivel mundial. Realmente es un orgullo para el hospital primero porque es un site que se generó en el hospital. Pero el segundo orgullo es que es para todo el país, cualquiera puede intervenir en este site. Para hacer esta colaboración tuvimos un apoyo crítico de la Fundación Messi. Ellos a través de un programa de educación continua que tienen con nosotros desde hace ya varios años nos permitieron poder costear los cursos de un número de becarios que fue realmente muy importante. Esto significa una puerta abierta hacia el mundo de la investigación y hacia el mundo de la conexión con universidades y con profesionales del exterior. Bueno, el curso en sí tiene una calidad impresionante. Es todo en inglés y lo maravilloso, lo más enriquecedor que yo le encuentro es el intercambio con especialistas de todo el mundo. El curso nos permite poder ampliar nuestro conocimiento teniendo en cuenta el método colaborativo. Aportamos cada uno y de esa forma logramos un aprendizaje distinto al convencional. Creo que es muy importante este curso porque cambia la vida de los profesionales. Te introduce la investigación y genera la posibilidad de tener redes de trabajo futuro. Hace un año atrás justo estuve en seminario para líderes en salud en la Escuela de Salud Pública de Harvard de Boston y es maravilloso porque el clima académico se vive todo el tiempo en el aire. Se aprende mucho de la Escuela de Salud Pública de Harvard pero también se aprende mucho del resto de los participantes que son de todas las partes del mundo y también nosotros contamos nuestras experiencias en este caso en el Hospital Garrahan. Así que es sumamente enriquecedor.